Y bueno, en este video vamos a aprender a resolver el ejercicio que le hicieron anoche en la ayudantía de Lucas. Si bien, para los que no han podido asistir o no han visto, no han entendido bien, se los voy a explicar cómo se hace. Existe varias maneras cómo resolverlo. O sea, igual llegan al mismo resultado. Bueno, comencemos. Primero debo leer el enunciado y sacar los datos. Acá tengo una pequeña introducción. Acá tengo unas tablas de, bueno, unos datos que serían de hombres y mujeres. Entonces, acá siguen lo que es los datos. Y acá tengo lo que es la cantidad, la oferta, los rangos. Y acá me pide la ecuación de oferta y demanda, punto de equilibrio. Acá es ecuación de educación. Y me pide cuál será el valor del impuesto cuando el precio baja un 10%. Me dice, si se aplica un impuesto del 10%, ¿cuál será la variación? Supongamos que haya variación de precio y cantidad. Esto lo vemos en la juventud número 9. Esto lo hemos visto en la juventud número 10, nada más. Entonces, copiemos esta parte de acá y comencemos a interpretar todo lo necesario que podemos sacar acá. A ver, esto lo copio de acá y veamos qué dice. Un grupo de jóvenes emprendedores proponen abrir su negocio de comida rápida con entrega a domicilio a cualquier hora, en coordinación con diferentes grupos juveniles. Dentro de este grupo se encuentran jóvenes de diversas edades. Interesados por la iniciativa, se decide realizar una junta para tratar la idea y llegar a una conclusión bajo la siguiente lista de interesados. Como pueden ver hasta acá, me dio una introducción. Me dice que un grupo de jóvenes emprendedores van a abrir su negocio de comida rápida. Pero hasta acá no me dio ni un dato importante, no me dio ni un dato como cantidad, ni precio, ni nada. O sea, toda esta parte es una introducción que no la voy a ocupar. Así que esto lo borro por acá porque no se ocupa. Y pasemos acá abajo. Seguramente acá está todo el power, acá está todos los datos de la oferta o demanda. Siempre que ustedes ven acá una tablita de rangos como acá, están los precios. Esta es la oferta y seguramente todo eso acá va a ser la demanda. Y veamos, saquemos esto a ver acá. Esto, veamoslo acá. Mejor. Entonces, si continuamos leyendo el enunciado, veamos qué nos dice. Dadas las circunstancias de bioseguridad, se llegó a la conclusión de que solo participará el 60% de varones y mujeres de las edades entre 21 a 30 años que están dispuestos a pagar un cuarto de pollo a 15 bolivianos. Entonces, hasta acá, toda esa parte acá me está dando lo que es el precio 1, el precio 2. Bueno, el precio 1 y la cantidad 1. Entonces, para que se vea más creíble, esto acá lo dejo un poco más abajo y tratemos de sacar lo importante de este ejercicio. Acá voy a colocar, a ver, los datos de demanda. Datos de demanda. ¿Cómo sé qué es demanda? Porque acá me dice claramente, se plantea la oferta o siempre que usted ve en una tabla de rangos y acá vean precios, esta es oferta. Así que automáticamente esto es demanda. ¿Qué tengo los datos de la demanda? Vayamos a ver. Tengo acá lo que es el precio 1. Y después voy a ver acá el precio. Y acá copio el precio 2. Precio 1, precio 2. Cantidad 1. Y cantidad número 2. Cantidad 2. Entonces, comencemos a leer. Dada la circunstancia de bioseguridad, se llegó a la conclusión de que solo participará el 60% de varones y mujeres. Me dice que solo participará el 60% de varones y mujeres. Así que esto lo voy a colocar de color amarillo. Así más o menos esto acá. De las edades entre 21 a 30 años. La edad de las edades del 21 a 30 años. Entonces, esto acá, pongamos de color celeste. Que están dispuestos a pagar un cuarto de pollo a 15 bolivianos. Este es el precio 1. Está dispuesto a pagar 15 bolivianos por un plato, un cuarto de pollo. Entonces, este es el color verde. El precio 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 15 bolivianos, la unidad, si quieres decir. Y la pregunta es, ¿cuántos platos o cuántas personas van a haber? Hay que sacarlo. Y acá está el porcentaje de algo muy loco, muy interesante. Pero bueno, comencemos a tratar de resolver. Existen varias maneras. Voy a plantear una manera. Después hacemos otra manera y después otra manera. Pero la manera más así detallada posible, como quieran decirlo, es sumando. Como ustedes ven acá, me dicen las edades entre 21 a 30 años. 21 a 30. ¿Qué tengo acá? 21 a 25. Y abajo tengo 25 a 30. ¿Qué debo hacer? Yo debo sumar. Todo esto acá lo voy a sumar. Lo voy a sumar. Y voy a sacar la cantidad 1. Entonces, ¿qué es lo que hago acá en la cantidad 1? Me dicen entre 21 a 30 años. Entonces, primeramente, esto acá, coloquemos de color amarillo. Y colocamos cantidad 1. 40 más 50. Estos son la cantidad de hombres que existe entre 21 a 30 años. Y me dicen, como pueden ver acá, el 60%. Participa el 60%. Acá quiero, por favor, que aprendamos bien. En la primera yuantía de mercado dijimos que siempre que diga, no sé, el precio va a disminuir en un 60%, en un 20%, o siempre en 20% o en 1 o 1. Siempre que diga esa palabra en 1 o 1. Lo que hago es, debo hacer una diferencia si me dice disminuye y si me dice aumenta, yo debo sumarla. Pero siempre que diga, si el precio va a disminuir al 80%, al 70%, o diga por último el 60%, lo que debo hacer es multiplicar con el porcentaje. Nunca debo sumarlo. Como pueden ver esto acá, esto acá son los hombres que están acá. Estos hombres de acá son esos. Y lo voy a multiplicar por 0.60. 0,60. Entonces, ¿por qué? Porque me dice el 60% de hombres y mujeres. Así que acá coloquemos hombres y mujeres. Estos hombres los voy a colocar con color más fuerte que se pueda ver, color azul. Y mujeres con color negro. Entonces, para que se quede más claro, de esta manera, no. Color negro es más muero. Pero en grosor. Y para que se quede más o menos claro, esto lo voy a poner de color, 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 color. De color azul. Y azul fuerte. Y acá lo mismo. De color azul y azul fuerte. Para que puedan interpretar mejor con colores. Entonces, este acá es el 60% de hombres. Ya saqué, 60% de hombres. Ahora vayamos al 60% de mujeres. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es lo siguiente. Acá voy a sumarle más. Como dice, 60% de hombres y mujeres. ¿Y qué tengo acá en mujeres? En mujeres tengo acá, esto de vuelta, el color amarillo. Y como pueden ver, las mujeres voy a colocarla acá de color, de color más o menos verde. ¿Puede ser? No, algo más llamativo. Este verde puede ser. Aunque es lo mismo que el azul. Pongamos un color naranja fuerte. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saqué el 60% de hombres de este rango, 21 a 30. Ahora coloquemos acá el 60% de mujeres de este rango. Coloquemos acá, más, de vuelta acá, 60 más 30. ¿Esto es igual a cuánto? Esto lo voy a multiplicar por 60%. Porque me dice 60% de hombres y mujeres. Entonces, de esta manera, ustedes deben calcular y sacan lo que es la cantidad número 1. Entonces, vamos acá, calculadora. Entonces, volvemos a la parte de acá. ¿Vale? Y sacamos. Sería acá, paréntesis, 40 más 50. Cierro paréntesis, multiplicado por 0,6 más paréntesis, 60 más 30. Multiplicado por 0,60. Eso es igual a 108 unidades. Coloco acá 108 unidades. 108 unidades. Ahora, ¿qué debo hacer? Ya tengo la cantidad 1 y tengo el precio 1. Como pueden ver, solamente voy a interpretar. Esta es una manera. Estos de acá son el 60% de hombres que existen en este rango, de 21 a 30. Y este es el 60% de mujeres que existen en este rango, de 21 a 30. Como estaba amarillo. Y, bueno, ¿qué más puedo decir? Acá está el precio, 1,15 boliviano. Ahora saltemos a la cantidad 2. ¿Cómo haría la cantidad número 2? Me dice acá, pero sí muestran el proceso de elaboración. Se va a acoplar el resto de mujeres y el 50% de las personas restantes. Entonces, si yo voy a mostrar el proceso de la elaboración de esta comida rápida, voy a tener el resto de las mujeres. ¿Y cuánto es el resto de las mujeres? Como pueden ver, acá tenía yo el 60%, el 60% de mujeres. El resto vendría a ser los otros 40% que faltan. Entonces, yo podría hacer primeramente de una manera, esta manera. Copio esto acá, tal cual. Porque me dice, si se acoplan, se acoplará. Si se muestra el proceso, se va a acoplar el resto de las mujeres. A esta cantidad 1 acá, yo le voy a sumar más. Por si acaso, estos 40, 50 por 0,60 es el 60% de varones que existe, como dice acá. Ahora, acá, como se va a acoplar el otro 40%, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir más 60 más 30 solamente y ya no voy a sacar el 60%. Porque acá tengo lo que es el 60% de hombres y acá tendría el 100% total de las mujeres, que sería 60 más 30. Ahora, como dice acá, si se muestra el proceso, se acoplará en el resto de las mujeres. Esto copiemos de color plomo. Por si acaso, este resto de las mujeres, ¿qué va a ser? Va a ser este 40% acá que se está implementando. Entonces, ¿qué más dice? Y el 50% de las personas de las edades restantes. Entonces, esto copiemos de color más o menos celeste. Entonces, ¿acá qué va a venir? Acá lo que voy a hacer, lo voy a sumar más. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar el 50% de las personas restantes. ¿Y cuál va a ser el 50% Erwin de las personas restantes? El 50% de las personas restantes, como pueden ver, es todo lo que está acá de color celeste. Entonces, coloco acá yo lo siguiente. Coloco primeramente 40 más 50 más 60 más 20. De esta manera, como dice, es el 50% de las personas restantes. Dice que si se muestra el proceso, se va a acoplar el 50% de las personas restantes. Así que esto lo voy a colocar de color rojo más fuerte. Y lo que debo hacer acá es debo multiplicar por 0,50, ya que se acople el 50% de las personas restantes. Entonces, copio esto acá, esto lo copio por acá. Ahora, acá tengo el 50%. Y acá saco cuánto es el valor. Esto acá es igual, meto la calculadora. Meto acá que es, primeramente, paréntesis, 40 más 50 por 0,6. Más 30 más 60. 30 más 60. Más 30 más 60. Más paréntesis. 40 más 50 más 60 más 20 multiplicado por 0,5. Y como puede ver, mi cantidad 2 es 229 unidades. Luego acá, 229 unidades. Entonces, acá tengo lo que es la cantidad número 2. Esta parte era para cantidad 2. Bueno, este enunciado acá está un poco chuto. Le falta algo. Le falta la condición para el precio. O ya sea que me diga el precio va a disminuir en un 20% o el precio va a disminuir al 80% o cualquier cosa más que me digan. Entonces, acá, para que puedan ustedes practicar, voy a acoplarlo. Obvio que el examen va a venir ya completo. No es que ustedes han inventado algo. Acá coloquemos, pero si a cantidad, colgamos acá, el precio va a llegar a disminuir un 20%. ¿Por qué lo aumenté esto? Porque ahorita, así tal como estaba este ejercicio, no se puede sacar lo que era el precioso. Aplicando esto acá o poniendo eso, se puede sacar, porque no había condición para el precio. Entonces, acá me dice el precio va a disminuir en un 20%. Como pueden ver, tiene la palabra en un 20%. Entonces, acá, más o menos, esto coloquemos de color, de color, 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 plomo, no, amarillo. Como me dice el anunciado, en un, va a disminuir en un. Yo debo hacer una diferencia. No siempre es que quieran ustedes restar. He visto que mucho que harían todo restarlo. Lo que hacemos acá va a ser lo siguiente. Coloco 15 menos, va a disminuir en un 20%. 0.20 de 15 es igual. Porque me dice el 1. Entonces, esto acá lo voy a multiplicar por 0.20. Ahora, lo que hago es sacar la calculadora. ¿Y cuánto me sale eso? Coloco acá 15 menos 0.20 por 15 es igual a 12 bolivianos, la unidad. 12 bolivianos, la unidad. Bueno, así tengo los datos de la demanda. Esto es lo más complicado que siempre hay, sacar esto. Esta es una manera que ustedes podrían haber sacado. Como pueden ver acá, haciendo paso por paso por paso. También existe la manera más, bueno, más rápida, más directa. No sé cómo ustedes la quieran llamar. Pero se las voy a explicar acá. Otra manera de hacer esto sería la siguiente manera. A ver, esto de acá lo voy a copiar al PowerPoint que tengo acá, a esta diapositiva. ¿Y qué más podemos hacer? Mejor hagámoslo acá todo. Entonces, acá copiamos esto. Dada de circunstancias, bla, bla, bla. Esto lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. Tal como está. Esto por acá. Y esto todo así acá. Como pueden ver, esto fue lo que planteamos o llegamos a deducir hace rato. Lo hicimos acá en Word, aplicando así paso por paso. Acá lo vamos a hacer en PowerPoint, haciéndolo más directo. ¿Qué es lo que podría hacer acá? Tengo acá las edades, los hombres, mujeres. Yo puedo sacar acá lo que es el total. El total. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo 40 más 50 es igual a 90. Lo que es acá, 60 más 20 es igual a 80. En la parte de acá, lo que es 40 más 60 es igual a ¿cuánto? A 100. Y acá, 50 más 30 es igual a 80. Entonces, acá tengo lo que es más o menos la parte de acá. La tabla que tengo. Y copiamos acá los datos de la demanda. A ver, esto hagámoslo más o menos de la parte de acá. Datos de la demanda. Y esto lo voy a copiar, lo pongo por acá. Y ahora todo esto lo borro. Ya. ¿Cómo sacaríamos esto acá? ¿Cómo llegaríamos a sacar de esta manera si interpretamos así? Más o menos esto acá, tamaño... 1018. Ya, ahí vamos. ¿Cómo llegaríamos a interpretar esto? Bueno, comencemos de manera directa. Me dice acá que solo participará el 60% de lo que es varones y mujeres de 21 a 30 años. Es decir, de este rango de acá solamente va a participar lo que es el 60%. Entonces, yo lo que hago es acá sumar, a ver, acá, donde está, coloco lo que es una llave. Voy a sumar de estos valores de acá, a ver, a ver, más o menos a la tabla que tengo acá. Y ahora, no sé si ustedes pueden tener así más directo. Voy a borrar y esto se va a juntar, algo así, ¿no? Y ahora, dejémoslo esto acá. Ya. Entonces, esto acá, lo que hago es, voy a colocarlo más al cosadito. Y esto lo voy a sumar. Estos dos. ¿Y cuánto va a ser acá? Entonces, acá veamos de cuánto va a ser. A ver. 100 más 80 es igual a 180. 180. Acá colocamos 180. Esto acá, un poquito más. Esto acá de color 180. De color, ¿cómo está? De color amarillo. Amarillo y de color rojo. Como pueden ver, solamente sumamos lo que era 100 más 80. ¿Y cuánto era? 180. Ahora sacamos lo que es el 60%. Me dice, si participa el 60% de hombres y mujeres entre 21 a 30 años, es decir, entre estos dos rangos, están dispuestos a pagar 15 bolivianos. El precio acá va a ser de 15 bolivianos. 15 bolivianos, la unidad. Y ahora acá, en la cantidad 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 180. Y como dice acá, hombres y mujeres, si me da un solo porcentaje, puedo multiplicar acá por 0.60. Y acá me sale el mismo resultado, o tiene que salirme el mismo resultado. Así que eso, coloquemos de rojo. Acá agarro calculadora, coloco 180 por 0.60. Y me sale 108 unidades. Acá tengo lo que es 108 unidades. Unidades. Como pueden ver, ustedes podrían hacerlo así directo, haciendo acá un cuadrito llamado total, sacar acá recién el 60%. Y así, en la parte de acá, ya no era necesario hacerlo así, por pasos, como hicimos acá. Es depende de cómo ustedes lo puedan ver e interpretar mejor. Vayamos al precio, a la cantidad 2. ¿Qué me dicen? Pero si se muestra un proceso, si se muestra un proceso de elaboración, se acoplará el resto de mujeres y el 50% de las personas restantes. Entonces, lo que hacemos acá sería lo siguiente. Más o menos. Esto acá, yo lo voy a interpretar de esta manera. Coloquemos esto acá, más acá. De vuelta, sacamos acá otra llave. Y sumamos. ¿Cuánto es 80 más 90? 80 más 90. Eso me sale 170. Colocamos acá lo que es 170. ¿Y qué me dice acá? Esto está de color celestito. Entonces, esto acá lo voy a colocar de color celeste. Debo sacar el 50% a estos. ¿Qué más? Se acoplará el resto de mujeres. Se acoplará el resto de mujeres. Yo lo que puedo hacer acá es decir que estos 108 acá van a seguir acá, tal cual. Pero a esto se va a acoplar el resto de las mujeres. Acá se va a acoplar más el resto. Como pueden ver, acá sacamos el 60% de todo, de 21 a 30 años. ¿Qué me falta? Me falta sacar el complemento. Es decir, si ya saqué el 60% de acá de mujeres, de estos dos, como está de plomo, copiemos de plomo. Esto acá, también para acá. Y ahora, un poco más acá. Dos, un poco más acá. Como bien dije, al hacer acá el 180, acá yo estoy asumiendo el 60% para todos estos valores. Ahora me falta acá que se va a acoplar el 40%, o sea, se acoplará el resto de las mujeres. ¿Y cuánto es el resto? Si tenía ahí el 60%, el resto sería el complemento, que sería 40%. Entonces, lo que yo hago acá es, voy a sumar esto. Voy a sumar lo que hay acá, 30 más 60. ¿Y esto cuánto me sale? Esto me sale seguramente lo que es 90. Entonces, acá lo copio acá y copiemos esto como está de color plomo. Coloquemos acá 90 y colocamos esto de color plomo. Entonces, esto lo pongo acá. ¿Y ahora cuánto hace mi cantidad? 90 multiplicado por 0,40. Perdón, 0,40. ¿Por qué 0,40? Porque es el complemento que falta. Si ya están ahí 60%, ¿cuánto falta para que sea el 100%? Que sería el 40%. Acá copiemos esto de color plomo. Esto copio de color plomo. Y ahora, en la parte de acá, ¿qué me falta? Me falta más. A ver, todavía no. Esto acá, sin relleno. Esto acá, un poquito más alejado. Y esto acá, un poco más alejado. Esto sin relleno. Y esto de vuelta negro. Como me dice acá, ¿qué más me falta? El 50% de los restantes. ¿Cuánto es el 50% de los restantes? Como pueden ver acá, es 170. 170 son los restantes. Y acá le voy a sacar lo que es el 50%. Acá lo que hago es multiplicar por 0,50. Entonces, acá, en la parte de acá, esto copio de acá de color negro. Y ahora lo que hago es meter a mi calculadora y obtengo los datos de la demanda. Que seguramente me va a salir un valor. A ver, esto acá, todavía, bueno, le quito el color y lo coloco en color negro. Ahora metamos la calculadora. Como pueden ver, 108 más 90 por 0,40 más 70 por 0,50. Eso es igual a 229. Acá colocamos 229 unidades. Y acá tengo lo que es el precio, perdón, la cantidad número 2. Saquemos el precio. Me dice el precio. El precio va a llegar a disminuir en un 20%. 15 menos 0,20 multiplicado por 15 es igual a 12, creo que era. 15 por 0,15 menos 0,20 por 15, 12. Copiamos acá lo que es 12 bolivianos, la unidad. Entonces, de esta manera hemos llegado a interpretar lo que era el ejercicio. Como pueden ver ustedes, hay diferentes caminos. No es que les diga solamente esto acá es la única manera como se resuelve. Así decirles que esto es lo único. Que si ustedes no hacen esto, está todo mal. Ustedes pueden hacerlo así como se puede, por pasos. Hombre, acá los hombres, acá las mujeres, acá los hombres, acá de vuelta del 100% completo. Y acá el 50% a todo. Sale 229 y 180, ¿no? Creo que era 108. Creo que lo calculé mal. Entonces, veamos acá. Acá 40 más 50. A esto todos saca el 60%. Era 0.60. Acá más de vuelta. Lo que es 30 más 60. Multiplicado por 0.60. Acá creo que hay... ¿Por qué le puse 90? Si era 50. 40 más 50. Total 90. 108. Acá era 108. 108 unidades. Y como pueden ver, ustedes ocupaban esta manera. Era así. Y también podían ocupar ustedes esta otra manera, que era un poco más resumida. Y así. Como pueden ver, hubo un error. Yo igual puedo cometer errores en la calculadora. Esto siempre ha pasado. En mi semestre, en los semestres anteriores. Hay personas que lo tenían todo bien, pero les fallaba la calculadora. No se metían mal a la calculadora. Y en vez de colocar 180, colocaban 108. Colocaban 180. Y si ustedes le pelaban acá, todo lo demás va a estar mal. Eso quiero decirles. Entonces ya les mostré acá dos maneras cómo hacer lo que es los datos de la demanda. Lo demás netamente es mecánico. Hagamos acá la oferta más. A ver. Se planea la oferta de... Y esto acá lo voy a copiar. Y lo colocamos acá. No. Lo copiamos acá. Saquemos ahora los datos de la oferta. ¿Cómo saco los datos de la oferta? Coloco acá datos de oferta. Esto por acá. De vuelta. Coloco acá de vuelta el precio 1, el precio 2, cantidad 1 y cantidad 2. Precio 1. Acá coloco el precio número 2. Cantidad número 1. Y cantidad número 2. Entonces, a ver. Primeramente, ¿de cuántas acá las unidades que tengo? Va a ser de 108. ¿Dónde se encuentra 108? ¿Será que se encuentra en el primer rango? ¿Será que se encuentra en el segundo o en el tercero? Como pueden ver, 108 se encuentra en el primer rango. ¿Qué es lo que hago? Debo ocupar siempre el mayor del rango. Debo ocupar siempre el mayor, el superior de aún. Entonces, voy a ocupar el acá. Cientos, 200. Aunque no mucho. Perdón. 108 se encuentra en lo que es más o menos por acá afuera. Así que esa tabla de rangos está mal planteada. Pero bueno, tiene que haber acá un rango anterior. Porque eso es de 150 a 200. Yo tengo 108. Así que eso está mal planteado. También debió haber un rango que hice de 100 a 150. Así que yo voy a colocar acá. Voy a inventar una. Inventar una fila en sí. Acá debió haber, o siempre debió existir acá lo que era un rango. De 100 a 149, si quieres decirlo. O a 150. No sé, depende de cómo quería decirlo. Esto. De 100 a 150. Así que 150. Y acá colocamos de 151 a 200. 201, algo así. Y acá colocamos un precio más o menos de 13. Entonces acá damos 108. ¿En qué rango se encuentra? Se encuentra en el rango de 100 a 150. ¿Yo cuál debo asumir? Debo asumir siempre el mayor de acá. Como se encuentra en este rango, ocupo este valor. Y así saco el precio 1. Esta es la cantidad 1. Y si voy recto, acá tengo lo que es la cantidad número 2. Ahora vayamos al siguiente. 229. ¿En qué rango se encuentra? El primero es 151 a 200. No. En la parte de acá, 201 a 250. O 251 a 300. Como pueden ver, acá no se encuentra. Acá no está en este rango. Tampoco se encuentra en este rango de acá. Se encuentra en este rango de 201 a 229. ¿Qué es lo que hago? Siempre debo tomar el valor mayor, el inmediato superior. En el rango siempre superior que sea. Porque es preferible que me sobre a que me falte. Qué raro. Esto acá, copiéndolo. Ya. Y ahora esto lo copio y saco acá lo que es el precio. De esta manera, como pueden ver ustedes, la cantidad 1 de cuánto va a ser de oferta. 150. Más, acá va a ser 250. El precio 1 de cuánto va a ser. Va a ser de 13. Acá va a ser de 16. Acá va 13. Y en la parte de acá va 16. 13 y 16. Como pueden ver, este ejercicio así tal cual como se lo mostró. Acá estaba mal planteado. Le faltaba un rango más anterior. Acá le faltaba un precio. En el examen eso no va a pasar. Va a estar netamente completo. Solamente eso seguramente lo hizo a modo de hacerlo. Lo planteó un poco mal. O lo ocupó algo mal. Pero ustedes lo van a ir aprendiendo ya. Eso quiero que tengan en cuenta. Ya lo demás, insisto, sacar oferta, demanda, punto de equilibrio. Ya lo hemos visto. Solamente esto de interpretar a lo nuevo. sacar como porcentaje y demás cosas. Así que esto es todo por hoy.